La reconocida empresa de tecnología e innovación LG celebra 40 años de aniversario en Centroamérica, en el Caribe, en Venezuela y Ecuador. Por eso nos visita esta noche Elvira Palma, que es especialista de productos línea blanca de la marca en Ecuador, para hablarnos sobre esta buena noticia, este aniversario. Desde ya, felicitaciones. Gracias por estar aquí en En Boga. Gracias María Antonieta. Qué gusto. Bueno, a ver, un poquito de historia. Sus orígenes en 1947, año en el que fue fundada por el empresario Koh Wu con el nombre de Loki. La compañía orientó sus esfuerzos a la comercialización de productos de higiene personal, como cepillos de dientes, productos de limpieza, para el hogar, detergentes, incluso para la ropa, jabón de manos, cremas faciales, entre otros. Bueno, gracias a la acogida de este negocio y a su expansión, para 1958 se fundó Gold Start, compañía limitada. Hoy en día LG Electronics Inc., la nueva empresa ya nacida tras la guerra de Corea. Se posicionó como pionera en el mercado de la fabricación de dispositivos electrónicos, de electrodomésticos, de consumo en su país. Y desde ese día hasta ahora, pues yo le quiero preguntar ya a Elvira, cómo ha sido la evolución de la compañía. Gracias. Sí, mira, hoy LG está en su aniversario número 40, como tú justamente lo indicaste. LG se caracteriza mucho por el tema de ser productos tecnológicos de innovación. Hemos venido evolucionando constantemente, siempre siendo vanguardistas, pensando en nuestra tecnología, ¿no? Y en las necesidades también ahora del usuario, que es cada vez más exigente, que está súper adaptado o se está adaptando a la tecnología y a todos los cambios que incurren en la misma. Siempre pensando, como tú decías, en el usuario, ¿no? Siempre trabajando mucho en sus necesidades. Tenemos toda una línea blanca extensa de nuestros productos. Tenemos nuestros productos de audio, tenemos de audio y de video, tenemos lavadoras, secadoras, microondas. ¿Tienen todo? Tienen todo, sí, correcto. Tienen una línea muy completa. Pero, ¿cómo fue ese ingreso a Latinoamérica? Porque eso es lo que se está celebrando, ¿no? Eso forma parte de este aniversario número 40. Sí, LG ingresa a Latinoamérica justamente en 1981, sí, en 1981, entra y pone su primera subsidiaria en Panamá. Y es donde decide LG abrirse a nivel ya de Centroamérica, el Caribe y lo que es Latinoamérica, que es Ecuador-Venezuela. Con una inmensa acogida, me imagino. Así es, correcto, con una inmensa acogida. Los productos LG comenzaron a comercializarse en Ecuador a principios de los 80, como nos comentaba Elvira. Primero bajo la marca Gold Start y ya a partir de 1995, ya bajo la marca LG. La filial de LG en Ecuador abrió sus primeras oficinas en 1998, en Guayaquil, toda esta historia. Y ya para el 2012, tras el incendio de las cámaras, tuvieron que trasladar sus oficinas al edificio Hamburgo, donde siguen hasta hoy, hasta la actualidad. Pero, ¿cuál es la proyección que tiene la marca en nuestro país a corto, mediano y a largo plazo? Bueno, en este caso a corto plazo, hoy estamos ya lanzando toda nuestra línea de productos. Como te decía, justamente lanzamos nuestra torre de lavado, que son Wastower, que son nuestros productos súper innovadores, tecnológicos. Tenemos nuestro, en la línea de TV, lo que es nuestro OLED, que también son televisores con alta tecnología, con una calidad y una imagen ya de 4K. Y tenemos nuestro, en este caso, nuestras cocinas, Cancún, refrigeradoras, todo lo que es Instabium, toda nuestra línea de side by side que hoy tenemos. Eso es lo que hoy estamos haciendo a corto plazo, son nuestros lanzamientos actuales. Bueno, en mediano plazo, como LG, queremos mantenernos, seguirnos manteniendo dentro del mercado, seguir innovando, sacando nuestras nuevas líneas. Venimos, para el próximo año venimos con algunas sorpresas, que obviamente todavía no las puedo decir. Ah, qué pena. Ajá. ¿Y a largo plazo? Bueno, a largo plazo, bueno, en este caso sería, sigue siendo, mantenernos acá en Ecuador, quiere seguir creciendo, está dentro del mercado, ¿no? Hoy somos líderes en la categoría de lo que es lavadora y queremos seguir siendo líderes en otras categorías, ¿no? Bueno. Como cocinas. ¿Cuáles serían esos productos los icónicos? Porque nosotros sabemos que ustedes realmente se han reinventado también, incluso hasta mascarillas. Sí. Hemos tenido la oportunidad de ver, dada, la situación. Bueno, nuestro producto como icónico, digamos como muy tradicional, es el tema de las pantallas de los televisores LG, que son súper reconocidos dentro del mercado. Nuestras lavadoras también, que tienen 10 años de garantía, con una tecnología de punta, que cuida tu ropa, que te facilita, en este caso, el lavado. Esos son nuestros productos como tal muy icónicos, ¿no? Igual tenemos muchas innovaciones, como tú lo que decías, lo que es la mascarilla Pure Care, que hoy en día, bueno, es parte ya de nosotros utilizar mascarillas todos los días, ¿no? Correcto. Y también quería resaltar el tema del servicio técnico. Claro. Ustedes lo ofrecen también. Sí, nosotros directamente, como LG Ecuador, ofrecemos el servicio técnico, donde están nuestras oficinas en el edificio de Hamburgo. Y adicional, tenemos otros servicios que se llaman Service VIP, que en este caso son para productos seleccionados, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Elvira, por acompañarnos. Feliz aniversario. Muchas gracias. ¿Qué tienen planeado? ¿Vamos a celebrar bastante? Sí, estamos justamente todo el mes celebrando el aniversario de LG. Estamos con promociones en las cadenas de electrodomésticos. Tenemos descuentos, tenemos promociones en nuestras redes sociales. LG Ecuador, que nos pueden seguir también. Así que invito igual a todos para que se unan a esta celebración de LG y nos sigan en nuestras redes sociales. Bueno, y aprovechen los descuentos también, ¿ah? Muchísimas gracias por acompañarnos, Elvira. Qué gusto. Gracias. Un gusto atenderla aquí en el programa. Bien, amigos.